Amén, le damos más que la bienvenida a cada uno de ustedes por haberse dado cita aquí en este lugar hermano y compartir con nosotros las ricas bendiciones del Señor, amén, aleluya, damos primeramente gracias a Dios y después a usted hermano, que hace el esfuerzo para estar aquí en esta maravillosa noche, amén le agradecemos y le somos deudores, ya usted sabe, amén, aleluya, su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre el diablo cree que sabe y no sabe nada, me puso cacarita, él me puso cacarita y el diablo no sabe nada, y el diablo no sabe nada, y el diablo no sabe nada aquí el que sabe, el que sabe, el que sabe, dígalo conmigo, en tu familia, en tu ministerio aquí en la raza, en Jehová, Dios nos bendiga, ya usted sabe, soy su hermano, un pastor Nelson Flores Concepción cariñosamente, el amado, amén, y partidamos la iglesia evangélica pentecostal, tiempo de avance ubicada aquí mismo, en la calle Aminabel número 25, amén, aleluya, Dios nos bendiga, aleluya mami, levanta la mano, esa es mi amada esposa, ay, 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 yo he sido grandemente bendecido